Décimo primer festival de la Pachamanca con Papa Nativa y de la Caña de Azúcar 2013. Esta vez en un nuevo escenario, el campo deportivo del Girón Los Ficus. Este viernes 30 de agosto, desde las 8 de la mañana, con la presentación de Ignacio Carvajal, César Chaupis, Kessia Rivera, Felicia Malki, Las Bellas del Sabor, Mito Ramos, Grupo Alborada, Grupo Garu y Pelo D'Ambrosio. Invitados especiales, Gustavo Rato y Giovanna Anco. Pil nomarca, en defensa y rescate de nuestra identidad. Invita, licenciado Rolando Raúl Mesalvarado, alcalde.